Hola, muy buenas, babbitaros, babbitaras, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Java. Hoy vamos a continuar con este curso y en concreto vamos a seguir con el anidamiento en caso de bucles. Como bien sabéis, ya aprendimos en anteriores vídeos, que dejaré por la parte superior derecha, si no habéis ido a verlo, qué es un bucle, cómo ejecutarlo, los tipos de bucles, etc. Pues bien, hoy vamos a dar un pasito más y simplemente vamos a aprender a anidar. ¿Qué es anidar? Honest, honestin, ya como queráis llamarlo, si es en inglés o en castellano. Pues bien, anidar simplemente es incorporar una serie de procedimientos que posteriormente vamos a llamar. Es decir, en este caso lo que haríamos sería llamar a un bucle dentro de otro bucle. En el caso de que quisiésemos anidar, pues en este caso dos bucles. Es decir, ¿vale? Que en este caso vamos a hacer una práctica con dos, pero que no tienen por qué ser dos. Podrían ser tres, cuatro, cinco, seis, los bucles que en este caso el programa nos requiera, ¿vale? Así que bien, para comenzar simplemente pues voy a poner el título, Bucles Anidatos. ¿Vale? Bueno, antes de nada, bueno, deciros que ya estamos aquí en NetBeam, ¿vale? En nuestro paquete a probar y en la clase Anidatos. Así que bien, antes de nada deciros que muchas gracias por todo el apoyo y no olvidéis suscribiros, ¿vale? Porque siempre es un apoyo para seguir subiendo contenido, ¿vale? Que no se olvide, ¿vale? Y nada, pues muchísimas gracias. Y bien, ahora simplemente pues vamos a coger, ¿vale? Y vamos a crear nuestra, nuestro main. Perdón, vamos a ponerlo en minúsculas. Aquí lo tenemos. Y ahora únicamente, ¿vale? Ya con nuestro main creado, ¿vale? Nuestra clase principal, pues simplemente vamos a coger y vamos a, en este caso, a crear un bucle. Como bien sabéis, pues vamos a crear, por ejemplo, nuestro bucle for. For, y en este caso vamos a poner int, y va a ser igual a cero, y va a ser menor que cinco, ¿vale? Y, y más, más, ¿vale? Hasta aquí todo sencillo, ¿vale? Un bucle normal y corriente. Nuestro bucle, en este caso, for, ¿vale? En el que declaramos y inicializamos nuestra variable i. Posteriormente le damos una condición en el que le limitamos a el número de veces que queremos que se repita, ¿vale? Que va a ser cinco. Y le vamos a dar un incremento de uno en uno, ¿vale? Hasta aquí todo correcto. Pues bien, ahora simplemente si nosotros, por ejemplo, quiesemos imprimir en este caso los números del cero al cinco, ¿vale? O del cero al cuatro en este caso, porque tenemos cinco elementos. Pues simplemente con un soft, ¿vale? Ponemos nuestra i. Guardamos, imprimimos. Y como veis aquí tendríamos, ¿vale? Nuestro bucle, ¿vale? Recorrido, ¿vale? Pues bien, ahora únicamente tendríamos que coger, crearíamos otro bucle, ¿vale? Y aquí comienza el anidamiento. Antes de nada voy a comentarlo. Bucle anidado. En este momento, ¿vale? Estaríamos realizando, ¿vale? Un bucle. Lo que he dicho antes, llamando a otro, ¿vale? Dentro de, en este caso, el código, para que ejecutase una serie de instrucciones, ¿vale? En este caso, pues ya con nuestro bucle ya ejecutado, vamos a volver a ejecutar otro bucle. Así que bien, creamos nuestro bucle for, int, x va a ser igual a, por ejemplo, para que o sea un poquito más o menos, 10. Y x va a ser menor que, en este caso, por ejemplo, 25. Y x va a tener un incremento de uno en uno. Pues bien, ahora nuevamente si nosotros cogemos y imprimimos x, ¿vale? Y guardamos, ¿vale? Va a suceder lo siguiente. En este caso, como ya bien sabéis, el código, ¿vale? Viene de arriba hacia abajo y el código va a entrar aquí. Va a imprimirnos el 0, ¿vale? Que estaría aquí, ¿vale? Que sea el valor inicial. Posteriormente va a entrar en este bucle, ¿vale? Y hasta que este bucle no finalice, ¿vale? No va a pasar al segundo elemento de este. Es decir, en este caso entraríamos por aquí. Llegaríamos hasta aquí. Y una vez llegamos hasta aquí, este tramo, ¿vale? Que es nuestro segundo bucle y aquí es donde se encuentra el anidamiento, se va a ejecutar constantemente. Cuando finalice, en este caso, el bucle saldría por aquí. Vendría por aquí arriba y se seguiría ejecutando, ¿vale? Y ya pues sucesivamente para lo que os he explicado anteriormente. Así que bien, ahora nosotros, ¿vale? En este caso, si queremos coger y queremos imprimirlo. Como veis, nos va a dar los siguientes números, ¿vale? Os voy a explicar. Aquí tenemos, ¿vale? En este caso nos ha recorrido tanto la línea 10 como la 11, 12 y hasta la 14, ¿vale? Una vez entra en la línea 15, ¿vale? Nos va a ejecutar los números. En este caso, del 10 al 25, ¿vale? Y como veis, aquí los tenemos, ¿vale? Del 10 al 24, ¿vale? Al 25 no, perdón, porque el 10 está incluido. Es decir, en este caso hemos entrado, ¿vale? Hemos entrado, hemos imprimido nuestro valor inicial que es 0 y hemos imprimido los números del 10 al 24. Ambos inclusive, ¿vale? Hemos terminado, en este caso aquí, que sería cuando terminamos con el número 24. Y posteriormente, ¿vale? Seguiría por aquí el código, subiríamos de nuevo y en este caso comenzaríamos a imprimir, en este caso, el siguiente valor. El elemento número 1. Bueno, elemento número 1, no. Perdón. Le sumaríamos 1, ¿vale? Ya que nuestro incremento es de 1 en 1 ahí. Y por tanto sería 1. Es decir, estaría aquí. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y nuevamente se va a repetir nuestro bucle for, ¿vale? En el que en este caso, pues, inicializamos y declaramos nuestra variable x. En este caso, pues, volveríamos a la misma ejecución, ¿vale? Vamos a subirlo aquí un poco. Y como veis, ¿vale? Nos imprime del 10 al 24. Posteriormente, sube hacia arriba y vuelve aquí y le incrementa hasta el número 2, que el 2 está aquí. Y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿vale? A la hora de aprender los anidamientos de bucle, pues, es muy probable, ¿vale? Que tengáis que coger en algún que otro ejercicio, que ya veremos más adelante, y tengamos que quitar el line. Y ahora veréis el porqué. Y si nosotros, al quitar el line, lo que estamos haciendo es que no dé un salto de línea. Simplemente que siga la misma línea. Es decir, se van a repetir todos estos números sucesivamente. Y para que se vea más, para que esté mejor vistoso, ¿no? Pues vamos a crear aquí un espacio dentro de nuestro System Outprint, en este caso. Y simplemente, clic derecho, Run File, y fijaros lo que pasa. En este caso, nos está imprimiendo una serie numérica en orden, ¿vale? De izquierda a derecha, y sucesivamente. Obviamente, tendréis que obviar esta última columna, y este 0, ¿vale? Y ya, pues bueno, ya simplemente, perdón, sería coger y hacer una serie de retocas. Porque, bueno, simplemente, pues, si queramos, por ejemplo, coger, vamos a quitar esto, esta línea. La cortamos, y la incluimos aquí, por ejemplo, el 0 nos lo va a quitar, ¿vale? ¿Veis? Aquí ya no tenemos el 0, pero lo vamos a seguir teniendo aquí. ¿Vale? Y ya simplemente, pues, sería retocar un poquito, si hace falta poner algún if, algún if. O, bueno, simplemente, pues, que tengáis claro este tipo de aprendizaje, ¿vale? Y, bueno, simplemente, pues, deciros que vamos a seguir viendo, en este caso, más ejercicios, ¿no? A través de aquí de los vídeos, y lo seguiríamos haciendo. Y lo que siempre digo, no olvidéis coger, ¿vale? Y realizar o intentar realizar los ejercicios ustedes primero, ¿vale? Así que bien, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis suscribiros para más contenido como este. Y cualquier duda que tengáis, simplemente me la comentáis por los comentarios de YouTube o por Facebook. Así que bien, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.